Hay que perder el miedo a los videojuegos. Es una forma más de jugar y es positivo siempre que exista supervisión de los padres y madres. Son afirmaciones que se han escuchado en el seminario por un uso responsable de los videojuegos organizado desde la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politécnica de València. Concienciarnos de que no se creen los peligros propios de una adicción. En realidad, si efectivamente no tienen las pautas de comida no tienen pautas de descanso centran su ocio en el videojuego es un problema que requería efectivamente la ayuda profesional. Las ponencias se han celebrado en el Paraninfo de la UPV y los jóvenes por la mañana y padres y adultos por la tarde se han conectado telemáticamente. El jurista y jugador Didac Villagrasa conocido en el ámbito del videojuego como Il Emperatore ha compartido su experiencia. Que sobre todo utilicen el videojuego como una forma de diversión, como una forma de socializar, pero que sea una forma más. Es decir, que esa no sea su única y exclusiva forma de socializar, sino que forme parte de un tiempo reducido como podrían ser otras situaciones y que no descuiden sus obligaciones. También ha recomendado mantener un gran nivel de comunicación en la familia.